¿Cómo crear y acceder a mi correo institucional? El primer paso para crear tu correo institucional es enviar vía correo electrónico a la siguiente dirección, con el asunto correo institucional, los siguientes datos. Tu nombre completo, tu número de control, tu carrera especificando si es licenciatura, maestría o doctorado, una foto de tu identificación oficial de tecnológico, esto con la finalidad de validar tu identidad. Este trámite también se puede realizar en nuestras oficinas que se encuentran en el AG, en la planta alta del lado izquierdo al fondo. Aviso, en atención a las medidas sanitarias que nuestras autoridades han implementado derivado de esta contingencia, la atención de estas solicitudes será únicamente de manera electrónica hasta nuevo aviso. Paso 2, nuestro correo institucional llegará en dos o tres días hábiles. Paso 3, ya que tenemos los datos de nuestro correo electrónico, continuamos con los siguientes pasos. Ingresamos a la página tecnm.mx, en este encontramos del lado derecho en la parte superior un sobre, le damos clic en él y nos redireccionará a la página donde ingresaremos nuestro correo institucional. Este está conformado con una L en caso de la licenciatura, M en caso de la maestría y una T en el caso del doctorado. Lo siguiente es nuestro número de control y por último su complemento. Al terminar de escribir nuestro correo electrónico, le damos en siguiente y nos redireccionará para poner la contraseña. En este campo escribimos la contraseña que se nos proporcionó. Ahora nos aparece una pantalla en la que actualizaremos la contraseña. En el primer campo le pondremos la contraseña que nos proporcionaron y en el segundo nosotros crearemos una nueva contraseña. Esto se requiere que no contenga tu nombre o apellido y esté conformada por mínimo una mayúscula y un número. Ya que tenemos la contraseña, la confirmamos y le damos clic en iniciar sesión. A continuación nos pide que ingresemos algunos datos extras para proteger la cuenta. Esto con la finalidad de que en caso de que se nos olvide la contraseña, sea más fácil volver a acceder a ella. Le damos clic en siguiente y le damos en las opciones que nos marcan. De preferencia llenamos las dos. En la primera le damos clic en configurar ahora y seleccionamos el país o región y le ponemos México. Después pondremos nuestro número de teléfono y seleccionamos el método por el cual validamos nuestro número, ya sea por mensaje o por llamada. En este caso seleccionamos mensaje y ponemos el código que nos llegó. Le ponemos comprobar y ahora nos redireccionará a la página de nuevo y en frente de nuestro número de teléfono nos aparecerá una palomita verde, que significa que fue validado nuestro número de teléfono. Ahora configuramos un correo electrónico. De igual forma escribimos nuestro correo, le damos clic en el botón de enviar el mensaje de correo electrónico. Ya que este fue enviado recibimos el código de verificación y lo escribimos. Le damos clic en comprobar y de igual manera nos aparecerá de nuevo una palomita verde en frente de nuestro correo. Ya que tenemos estos dos datos le damos clic en finalizar. Ya que terminamos los manda a una página principal, nos aparece un mensaje de bienvenida donde menciona alguna de las funciones que este nos proporciona. Ahora vamos a configurar nuestra zona horaria. Le damos clic en configuración que se encuentra del lado derecho a un lado de la campana en la parte de notificaciones. Seleccionamos idioma y zona horaria. En zona horaria seleccionamos Guadalajara. Podemos seleccionar algún tema que nos guste. Y seleccionamos cómo queremos ver la fecha y la hora. Le damos clic en guardar. Y ahora sí, tenemos nuestra página lista para comenzar con nuestras clases en INE. Paso 4. ¿Cómo acceder a nuestro correo institucional? Ingresamos a la página technm.mx y en la parte superior del lado derecho se encuentra un sobre. Le damos clic. Este nos redireccionará a una página donde ingresaremos nuestro correo institucional. Le damos clic en siguiente. Escribimos nuestra contraseña y nos aparecerá un botón que dice iniciar sesión. Le damos clic a este. Después nos aparecerá que si queremos mantener la sesión guardada y seleccionamos alguna de las dos opciones. Y es así como ingresamos a nuestro correo institucional. ¿Cómo recupero mi contraseña? Le damos clic en hemos olvidado la contraseña. Y este nos redireccionará a una página donde aparecerán dos campos. En el primer campo dice ID. En este apartado ponemos nuestro correo institucional. Después nos aparece una imagen con varios caracteres. Y en una parte de abajo un campo vacío. En el campo de abajo pondremos los caracteres que nos aparecen en la imagen de la parte de arriba. Le damos clic en siguiente. En esta página seleccionamos el método de verificación preferido. Después de esto ingresamos el código de verificación. Al verificar nos redireccionará a una página para cambiar la contraseña. Escribimos nuestra nueva contraseña. Le damos clic en siguiente y la contraseña se ha cambiado. En caso de haber olvidado la contraseña y no haber ingresado algún dato extra como correo de recuperación o número de teléfono. Enviamos un correo electrónico a la siguiente dirección con el asunto restablecer contraseña. Dentro de este anotamos su correo institucional y una foto de su identificación oficial en el tecnológico para validar su información. Cualquier duda referente a tu cuenta de correo, contáctanos. Estamos para ayudarte. ¡Suscríbete al canal!